Los Primos Hostel ofrece alojamiento y conexión wifi gratuita en todo el establecimiento, situado en Mendoza, a 300 metros del Museo del Pasado Cuyano. Algunas habitaciones disponen de zona de estar. En el albergue se pueden alquilar equipos de esquí y bicicletas. La zona es muy popular entre los amantes del esquí. Este albergue también ofrece escuela de esquí, alquiler de coches y ping-pong. La Plaza de la Independencia se encuentra a 500 metros de Los Primos Hostel, mientras que el centro de convenciones Emilio Civit está a un kilómetro del establecimiento. El aeropuerto de El Plumerillo se halla a 8 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com